¿Qué es la mocosa esa, caray? Pues eso se va a tardar un poco porque el hombrecito no ha llegado. Está bien, Jorge. Tómate el tiempo que necesites, pero que no pase de esta noche. Yo tengo que viajar urgentemente a Colombia y no puedo hacerlo mientras esta niña no esté aquí, en México. No se preocupe, Martínez. Que mañana, a más tardar, la mujercita va a estar llegando a México. Eso se lo aseguro. Eso espero, Jorge. Dicen que ya tienen al novio en su poder. Y Jorge me asegura que Catalina estará aquí el día de mañana. Ojalá. Oye, estaba pensando que tal vez podríamos utilizarla por partida doble. ¿Cómo? Sí. Ahora que esté aquí, le podríamos sacar la mercancía que tiene en el pecho. Y podríamos mandarla a Colombia con una buena cantidad de dólares. Oye, a propósito, ¿cómo va ese negocio, eh? Bien. Bastante bien. Por fin voy a tener una entrevista personalmente con Fernando Rey. ¿Por qué no me lo habías dicho? Bueno, Lorena, no tengo por qué platicarle todas las cosas a todo el mundo. Bueno, Martínez, pero yo no soy todo el mundo. No me confundas, ¿eh? Si no quieres llamarme socia, yo te lo acepto. Pero yo he sido tu cómplice. Y nunca te he dado la espalda, nunca te he fallado mientras todos lo hicieron. Bueno, está bien. Te pido perdón por lo que te dije, pero es que necesito que te des cuenta, Lorena. Que todo esto que estamos haciendo es muy peligroso. ¿Dónde va a ser el encuentro? Aquí, en la Ciudad de México. No me han dado la ubicación, pero me van a citar en algún lugar y de allí me van a llevar a la entrevista. Seguramente me van a tapar los ojos con algún vendaje o me van a poner una capucha, como siempre lo han hecho. Desgraciado, tú sabes cómo me gustaría estar ahí para romperle su madre. Lorena, hay una posibilidad. ¿Cuál? Si tú estás dispuesta a correr el riesgo, yo te podría decir dónde me van a citar y nos puede seguir. Pero una cosa sí te digo, mija, si te pescan, te matan. Y si logran saber que Julieta es tu hija, también la van a matar a ella. Yo lo sé. Ya lo sé, pero tengo que pensar en algo, ¿no? No me disgusta la idea, déjame pensar en algo. Bueno, ¿podrías pensar en contratar un taxi para que nos sigan? No, 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 un taxi es demasiado evidente, Martínez. Tendría que ser un coche normal, simple. Está bien, hazlo como quieras, mija. Pero solamente te pido un favor, no me vayas a meter en problemas. La que está en problemas es mi hija, Martínez. Y la voy a rescatar a como dé lugar. Andale. Andale. Estúpidas. Se van a arrepentir por lo que hicieron. Ustedes en nuestro lugar no hubieran hecho lo mismo. Sí, pero no estamos en su lugar. Y agradecen que no las amarramos. Vámonos. Ya después que tenga la entrevista con Fernando Rey, mija, ¿le van a entregar el dinero? ¿Todo? No. Me van a aprobar primero con 100 mil dólares. Si logro pasarlos a Colombia, me entregan un millón. Y así sucesivamente, hasta juntar la cantidad que ellos quieren. Seis millones de dólares a cambio de mercancía. ¿Y qué pasa si te pescan con esa cantidad de dinero? Bueno, pues, hay algo que no te he contado, Lorena. ¿Qué? Que si me pescan con esa cantidad de dinero, matan a mi esposa. ¿Por qué? Porque la dejé como garantía. Era la única manera para hacer este negocio. Martínez. Martínez, ¿cómo pudiste ser capaz de llegar a esos límites? Ay, Lorena, por favor, mija. ¿Qué no te das cuenta que en este negocio no hay límites? Así de fácil. Gracias. Gracias, le agradezco mucho. Adiós. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? Yo sé dónde está mi hija, Martínez. ¿En dónde? La tiene Fernando Rey. Allá en una de sus fincas en el norte. ¿En el norte? Sí. Ya te regaste, Lorena. Tú sabes perfectamente que el norte de México es muy grande. Martínez, ayúdame, por favor. Yo necesito saber dónde queda esa finca, te lo ruego. Sí, sí, te voy a ayudar. Nada más que tenemos que tener mucho cuidado, mija. Y si Rey se entera que Julieta es tu hija, te va a tener muy vigilada y nos va a descubrir. Y por eso no me conviene decirle que estamos trabajando juntos. Entonces, ayúdame. Yo necesito llegar a esa finca para rescatar a Julieta, te lo pido de favor. Está bien, lo voy a hacer. Pero no puedo hacerlo en la primera entrevista, Lorena. No sé, tal vez logres sacarles alguna información a sus hombres. Por favor. Lorena, yo te juro que te voy a ayudar. Sé que el tiempo apremia con Julieta y me voy a mover lo antes posible. ¿Sabes una cosa, Martínez? Yo voy a llegar a esa finca por mis propios medios a rescatar a mi hija. Lo voy a hacer. Ya. Lorena, por favor, no te desesperes. Es muy peligroso. Rey acostumbra poner seis o siete círculos de seguridad. ¿No te das cuenta? Tenemos que pensar en algo más inteligente. No sé, ponerle una trampa, una carnada, algo así. Ya sé. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. ¡Catalina! Lorena, ¿qué se te está ocurriendo? Catalina es una niña muy hermosa, Martínez. Yo conozco muy bien a Fernando Rey y sé que no se va a resistir a sus encantos. Estoy segura. Ok, supongamos que tiene razón. ¿Cómo piensas llevársela de carnada? Cuando operemos a Catalina para sacarle la droga, le ponemos un dispositivo y ya. Ay, Lorena, por favor, no veas telenovelas. Esto parece cosa de cine, no es cierto. No, no es cosa de cine, es mi hija, Martínez. Se trata de mi hija. Y voy a hacer lo que sea necesario para rescatarla, ¿sabes? Y voy a tratar de que Catalina me sirva de carnada, pero lo voy a hacer. Todo, jefecito, porque la mujercita les llega mañana a las cuatro. Tiene vuelo a las once y treinta. Perfecto. Aquí Lorena está conmigo y me voy a poner de acuerdo con ella para que coordinemos todo lo que sea necesario y tenerlo todo listo mañana. Hay que tomar en cuenta que cuando la muchachita llega a México, hay que llevarla directamente para la clínica. Bueno, señor, yo mismo me voy a encargar de que ella se suba a la noche. Está bueno. Muy buena noticia, Lorena. Catalina llega mañana. ¿De verdad? Muy buena noticia, Martínez. Catalina es... es quien puede salvar a mi hija, ¿sabes? Lorena, y... Y si no le gusta a Rey, no te da muchas ilusiones, ¿eh? Le va a gustar, le va a encantar. Lo conozco como la palma de mi mano. Catalina es el tipo de mujer que lo puede volver loco. ¿A qué hora llega Catalina? Pues como a las cuatro y media. Yo te voy a acompañar, ¿eh? Porque tengo mucha ansiedad. Lorena, esa no nos fue una idea. No nos conviene. Mira, yo tengo el presentimiento de que Fernando Rey mandó a su gente para que me esté vigilando durante todos estos días. ¿Y si están aquí? Pues me matan. Pero tú tranquila, porque estoy seguro que nadie me siguió a este lugar. Pero una cosa sí te digo, mi hija. Estamos corriendo mucho peligro. Entonces, ¿yo qué hago, Martínez? ¿Eh? Mi hija es la que está en peligro. Mira, mi hija, déjame las cosas a mí. Lo único que te pido es que me tengas confianza. Lo hago por tu piel. Martínez, yo... Yo siento que tú estás haciendo todo esto por mí en agradecimiento a que yo no te entregue al cartel de Cárdenas. Pero hay algo que... Hay algo que no me convence todavía. Porque ningún hombre hace esto por una mujer, al menos que... Sí, claro. Al menos que esté enamorado de ella. No sé. Supongo que sí. Mira, Lorena. Te voy a hacer una cosa que a lo mejor te va a incomodar un poquito, pero... Pero pues sí. Yo quiero todo contigo. ¿Ves? Por eso no te lo había dicho, mi hija. Porque sabía que ibas a poner esa cara. Mira, Martínez, yo... Espera. No tiene nada que ver con mi cara. Tiene que ver con que yo no estoy lista para una relación ahora y... ¿Y sabes qué, Martínez? Yo no creo en el amor. Pero te... Te prometo algo. No me prometas nada, mi hija. Yo no te estoy mendigando amor. Yo lo único que quiero ver es... A ver si tú y yo nos pudiéramos entender. Pero si no quieres, ahí muere. Espera, Martínez. Lorena. Hay algo que quiero que te quede bien claro, mi hija. Yo te voy a ayudar con tu hija, te lo juro. Pero lo único que quiero es que no vayas a pensar... Que te voy a ayudar por lo que te dije antes, ¿eh? Te quiero proponer algo, Martínez. Ya me imagino. Seguramente me vas a decir que si te traigo a tu hijita sana y salva... Te vas a casar con mi hijo. No. Quiero que me ayudes... A destruir a... A Fernando Rey. Quiero que lo matemos. Quiero que nos quedemos con su fortuna y con sus negocios. Ay, Lorena, niñita. Mira, yo no sé por qué, pero algo me decía que este día... Y va a ser muy especial. A ver. Cálmate, Lorena. El avión tardará unas cuatro horas en llegar. Sí, Martínez, pero en esta ciudad hay muchísimo tráfico. Por lo menos tenemos que salir con una hora de anticipación. Además, Catalina no conoce nada ni de la ciudad ni del aeropuerto. Debe ser, Jorge. Espero que no sean malas noticias. Sí. Martínez, Catalina ya está volando hacia su país. ¿Estás 100% seguro? Completamente seguro, Martínez. El médico me lo acaba de confirmar. Ah, pues muy bien, Jorge. Nosotros vamos a recogerla. ¿Confirmado, Lorena? Catalina viene en camino. Buenísimo. ¿Y cuál es el plan? Bueno, pues primero que todo recogerla, después atenderla y decirle que tiene que atender bastante bien al señor Fernando Rey. Yo quiero ir. ¿Estás loca? ¿No te das cuenta que si Fernando Rey nos ve juntos, nos mata en ese mismo instante? Pero yo quiero verle el hocico a ese desgraciado, así que hay que inventar la manera. Lorena, por favor. Mira, si lo queremos eliminar, tenemos que ser muy cuidadosos e inteligentes. Toma en cuenta que si Fernando Rey sigue vivo, no es precisamente por su torpeza. Y tú toma en cuenta que no tenemos tanto tiempo, Martínez. Está bien. A ver, dime una cosa. Entonces, ¿qué es lo que se te ocurre? ¿Qué se me ocurre? No sé. Que tú... Que tú me des las coordenadas y yo llego con un ejército, por ejemplo. Me dices cuántos hombres hay y yo llego con el doble. ¿Y se podría saber cómo diablos pensamos pagarle a tantos hombres? Con el dinero que Fernando Rey te va a dar para traer la droga de Colombia. Lorena. Cada vez te siento más inteligente y más peligrosa, mi hija. ¿Será que cada vez que hacemos el amor te pones así? Sí. Sí, claro. Bueno, contesta. Contesta rápido. De fe. Sí. Te hablo al rato, desgraciado. ¿Qué huele, Martínez? ¿Cómo estás? Bien, señor. Aquí alistándome para ir al aeropuerto porque su mujercita ya va a llegar. Precisamente para eso te hablaba, demonio. ¿Ya me la trajiste? ¿A qué horas llegan? Bueno, mire, ella llega como a las cuatro. Estaba pensando tomar un avión para ella como a las seis de la tarde para dejarla conocer como eso de las ocho de la noche. Pero a mí me gustaría acompañarla personalmente, señor, porque mire, es la primera vez que viene a México y pues no se vaya a nortear, no conoce los aeropuertos, usted sabe, ¿no? No, pues no hay problema, mijo. A las ocho de la noche en punto los mando a recoger al aeropuerto. Ya te sabes las reglas, ¿qué no? Ah, muy bien, señor. Oiga, y sirve de que hablemos del dinero, ¿no? Porque me gustaría viajar a Colombia para ver a mis distribuidores. Se están poniendo un poquito impacientes y no voy a ser que le vendan la mercancía a otros clientes. No problema, my friend. Entrando el payaso, soltando la risa. ¿Me entendiste que no? De acuerdo, señor. Allá lo veo una noche. Ay, desgraciado, aquí te espero. Y no sabes, con unas ansias de adolescente que no me las acabo. Ah, oiga, señor, este, no se le vayan a olvidar las tres mujercitas, ¿eh? Las que están bien bonotas porque usted me dijo que iban a ser tres. ¿Tres? No, pues ya no, nada más son dos. Pero son dos. ¿Está bueno o no? ¿Qué te dijo? Pues, pues nada. Está ansioso por conocer a la Catalina, pero hay algo que me dejó preocupado. ¿Pero de qué te preocupas si vas a la segura? Catalina es muy linda. Pues sí, sí, está muy linda, pero no sé, hay algo que me dejó pensando. ¿Lo del dinero? No. ¿Entonces qué? No, 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 lo del dinero lo tiene todo listo. ¿Entonces qué? Mira, me estaba acordando que cuando me dijo que me iba a presentar a tres muchachitas, yo suponía que eran las dos colombianas y tu hija. Así es. Pero ahora solamente me dijo que iban a ser dos. ¿Y qué estás pensando? No sé, no sé, no puedo pensar en nada. Martín, no será... No, no, tranquila, tranquila. Mira, no pongámonos, no nos vayamos a poner nerviosos porque eso nos puede latar. Así que tranquila.